Música Hoy trabajaremos con la guanábana o también conocida como graviola. Para ahorrar tiempo tengo yo una fruta pelada y picada en trozos y así también lavé las hojas para luego realizar el té. La guanábana es de sabor agridulce y es utilizada para prevenir y curar varias dolencias y en algunos casos hasta para combatir el cáncer. Es una planta rica en minerales y vitaminas. Se consume en jugos, batidos, helados o simplemente crudas. Si desea puede endulzar con miel o stevia. Para poder realizar los heladitos, si no se tiene un molde de helado se puede realizar con las averas de hielo. La guanábana actúa como analgésico cuando se toma la infusión para tratar dolores reumáticos y de la piel. Es relajante, es decir, que reduce los efectos del estrés, la depresión y la ansiedad. También ayuda a regular la presión arterial. Y se recomienda para varios tipos de cáncer como lo son el cáncer de próstata, pulmonar y de colon. Gracias. 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 Gracias.